Directamente desde Tlanepantla, Estado de México. ¡Que se baila en Nueva York! Y es la cumbia de mi tierra, que se baila en Nueva York. Que la bailan los latinos, porque la cumbia es mejor, que la bailan los latinos, porque la cumbia es mejor. Música La cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Y es la cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Que la bailan las muchachas para adelante y para atrás Que la bailan las muchachas para adelante y para atrás Que la bailan las muchachas para adelante y para atrás Que la bailan las muchachas para adelante y para atrás La cumbia de mi tierra que se baila en Puerto Rico Y es la cumbia de mi tierra que se baila en Puerto Rico Tanto la bailan los pobres como la bailan los ricos Tanto la bailan los pobres Tanto la bailan las muchachas para adelante y para atrás Tanto la bailan las muchachas para adelante y para atrás